El Ayuntamiento de San Roque recibirá casi 770.000 euros de la Junta de Andalucía para crear 104 puestos de trabajo durante seis meses entre los jóvenes parados sanroqueños. Para acceder a estos empleos son condiciones indispensables tener entre 18 y 29 años y estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo, el SAE, desde antes del 31 de marzo. Se trata de la segunda de las cinco líneas de actuación del programa Emplea Joven denominada Cooperación Social y Comunitaria, que consiste en contrataciones por parte de los ayuntamientos y que tiene como objetivo promover la contratación de jóvenes en obras y servicios de ámbito social o de interés municipal, pero nunca en tareas estructurales del ayuntamiento. Las contrataciones se han realizado en los diez grupos existentes, desde licenciados a peones y dentro de seis ámbitos diferenciados de obras y servicios incluidos en el plan y que serán los trabajos que desempeñen los jóvenes contratados. Se trata de servicios de proximidad, limpieza, vigilancia y seguridad, promoción del turismo y el deporte, ahorro y control de energía, promoción y desarrollo cultural, cuidados asistenciales y prestación de ayuda a domicilio y revalorización de espacios públicos urbanos. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, y las tenientes de alcalde de personal y Andel, Dolores Marchena y Mercedes Sánchez, han saludado hoy lunes a los beneficiados por este plan de empleo Andalucía. Mercedes Sánchez señaló que esto es estupendo porque hay muchas necesidades de estos empleos entre los jóvenes, por ello se tienen que buscar alternativas. Y es importante que la Junta de Andalucía siga las líneas marcadas desde la Unión Europea, donde se entiende que el empleo joven es una de las necesidades prioritarias de la población. Por su parte, el alcalde les ha puntualizado que han tenido suerte de haber sido elegidos entre los más de mil candidatos a ocupar uno de estos puestos, por ello les pide que no defrauden a quien les ha elegido y que cumplan con responsabilidad en el horario y con las tareas encomendadas, realizando los trabajos por el bien de la ciudad. Bueno, pues primer día de trabajo de ese plan de empleo joven, en donde se incorporan 104 jóvenes desempleados del municipio de San Roque para la realización de distintas tareas, entre ellas la principal, la limpieza viaria, obras y servicios, que nos van a ayudar a seguir mejorando las prestaciones en el municipio y en el conjunto de todas las barriadas. Se van a desarrollar también otros múltiples programas, principalmente en políticas sociales, de mejora de acceso de todas las personas discapacitadas, a realizar tareas con algunos de los monitores que se han puesto a su disposición, también tareas deportivas para tratar de fomentar el uso de todos los gimnasios, de todas las zonas donde hay aparatos para mejorar la vida cardiosaludable de nuestros mayores. También hay programas en los que se va a mejorar una de nuestras fincas, como es la Alcaidesa, que se va a tratar también de amojonar esa finca. Vamos a realizar tareas de mejora del tráfico vial, con un refuerzo del equipo de pintura vial en todo el municipio. También se va a realizar mejoras en lo que es la pintura de edificios públicos, de zonas públicas, la limpieza de nuestros colegios, que también va a ser reforzada y, en definitiva, un amplio número de servicios municipales que van a ver dotados de un gran refuerzo por parte de estos 104 y, sobre todo, con muchas tareas nuevas que hemos tenido que ir dejando atrás ante la reducción de personal que ha habido en la Administración Pública y que vamos a tratar de prestar en la mejor de las condiciones para que, cuando concluya estos seis meses, podamos tener una memoria completa de lo que se ha hecho y una valoración ciudadana de que el dinero público sea destinado de una forma correcta, sea destinado a lo que necesitamos los sanroqueños y ese será nuestro deseo. El alcalde recordó que existen otros dos planes de empleo de la Junta. Por un lado, el Plan de Inclusión Social, del que se beneficiarán otras 40 personas procedentes de las familias con menos recursos y, por otro, el programa 30 Plus, del que se ha destinado 282.000 euros y que beneficiará a unos 40 desempleados mayores de esa edad y que lleven al menos un año en el paro de manera ininterrumpida.